No, Juan, no vas a entrar. Déjeme entrar, señor. ¡Ah, por favor, entiende! No quiero que me deje entrar. ¡Déjeme entrar, por favor! Pero... ¿No puedes entender que no quiero verte nunca más? Julieta, necesito hablar contigo. Necesito que me perdones. Nunca te voy a perdonar todo el daño que me hiciste. Nunca. Quiero que ahora llames a Gustavo para que arregle todos los papeles del divorcio. Si no lo haces tú, yo misma voy a contactar a un abogado. Estamos presentando Hijos del Monte. Julieta, por favor, yo te pido que lo pienses mejor. No quiero seguir hasta aquí. Tenemos un proyecto juntos, tenemos una vida juntos. Ese proyecto se terminó el día que te metiste con Paula. Ese proyecto no se ha terminado. Nunca nos debimos haber casado y tú lo sabes mejor que nadie. Juan, esto no es el momento de conversar. No es que la niña está muy sensible. Sí, me parece que tiene razón, señora. ¡Sáquelo de aquí, mamá, por favor! Escúchame, ayúdeme, no me quiero separar de su hija. Si me engañaste una vez, lo vas a hacer siempre. Conversa en otro momento, mi amor, deja pasar unos días. ¡Cállese, mamá! Yo me voy a divorciarte, Juan. Ustedes dos me conocen muy bien. Y saben que cuando digo algo, lo cumplo. No sabéis la impotencia que me dan a él. Le he pegado a esa yeguao. Se le habría sacado todas esas mechas rubias que tiene. Pero ¿cómo vaya a hacer eso, pues, vea? Es que tengo que alejarle al José, pues, Lupe. Pero esa no es la forma. Si lo peor de todo es que tiene razón. Ya no existo para el José. Pero no es para echarse a morir, pues. Si tú eras una tremenda mujer, eras una súper buena mamá. Y aparte, eras súper valiente de haberle contado toda la verdad al Efraín. ¿Tú creí? Sí. Tú eras la mina más bonita de este pueblo. Ay, ya. No le pongas color. Soy mentirosa, vos. Vos, si te lo digo en serio, le das mil patadas el puto a la santiaguina esa. Pero es linda, vos. Ni tanto. Lo que pasa es que se sabe sacar partido. Si tú te sacara el partido, serías como una modelo. No tengo ni tiempo ni plata para esas cuestiones, Lupe. Pero si con una manito de gato te basta. Mira, yo he visto tanto programa de Fashion Emergency que yo sé exactamente cómo puedes quedar estupenda. ¿Probamos? Bueno, la abuelita está súper dolida. Es comprensible, pues. Para una mujer perder un hijo es algo demasiado espantoso. Pero yo estoy segura que ella lo quiere mucho y va a recapacitar. Ojalá. Sí, de todas maneras. Tú tienes que preocuparte de tu matrimonio. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar. Gracias. ¿Qué hace este tipo en mi casa? Vine a ver cómo estaba Julieta, don Miguel, pero ya me voy. ¿Ahora vienes a preocuparte de ella? Miguel, por favor. Yo sé que lo que pasó es espantoso. Sí, es verdad, es grave. Pero encuentro que la Julieta está exagerando un poco. Ahora está hablando de divorcio, fíjate. No, no puede ser. Si es así, yo la apoyo. Pero, Miguel, por favor. Juanito, ándate tranquilo, ¿ya? Tranquilito. Sí. Gracias. Sí, de por qué. ¡Por Dios, que le has roto, Miguel! ¿No te das cuenta que el niño está sufriendo mucho? Ah, claro, Gilla. Está saltando en una pata arriba, claro. Uy, ¿a ti? ¿Qué te pasó ahí? Nada. Me pegué en la puerta del auto. Voy a ir a verla. Perdona que te diga, Juan, pero no me parece nada raro que te haya pedido el divorcio. Y no puede obligarla a que se quede contigo si no quiere. Bueno, hay que ser capaz de entenderla. Además, no te va a dejar de querer de un día para otro, eso es ridículo. No, si yo conozco a Julieta, cuando dice algo es porque... porque lo cumple. Uy, muchas veces han terminado y después vuelven así como así, nomás. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso te molesta? ¿No quieres que te diga la verdad? Sí, sí, ya. ¿Te molesta la verdad? ¿Te molesta que pueda hablar con ella? ¿Te molesta el tema? Para, para, en serio. Juan, yo creo que no te tienes que dar por vencido. Siempre y cuando la quieras de verdad. Mira, si no la quisiera de verdad, no estaría insistiendo. ¿Te pedí que hablaras con Gustavo? Sí, pero no lo voy a hacer, no por ahora. Juan, lo que está pasando es muy obvio. Tu relación con Julieta ya no va para más y tú insistes en mantenerla, por favor, si no resultó. Resígnate hoy. No quiero que te acerques a Julieta. ¿Es que me lo vas a impedir tú? Ya, Pedro, acércate. ¿Tú me lo vas a impedir? Ya, ya, ya. Mira, Miguel, nosotros no podemos permitir que el matrimonio de la Julieta se desmorone, se desarme. No puede ser. Ay, mira, no tengo ánimo de hablar de eso, Blanca. Me duele la cabeza. Claro, eso te pasa a ti de puro pajarón, no más quiere. Si la Julieta es mayor de edad, si quiere separarse de ese tipo, tiene derecho a separarse de ese tipo. Mira, yo encuentro que tú deberías ir a hablar con Juan así de frente a frente y explicarle que la vida de un matrimonio es un poco difícil. ¿Estás sorda? ¡No pienso hacer eso! Miguel, por favor, el destino de nuestra familia está en juego. ¿No te das cuenta de eso? ¿Qué destino de nuestra familia? El destino. Lo que está en juego es tu arribismo. ¿Cómo te atreves a decirme una cosa así? Te atrevo. Y te voy a decir algo más. En vez de preocuparte tanto de la plata y del que dirán, deberías preocuparte de la felicidad de tu hija, que es lo que hace una verdadera madre. Ay, no. A ti parece que el golpe te afectó la cabeza, fíjate. No te pienso seguir escuchando tu estupidez. ¡Ya, me voy! Sí, anda, sí. Déjame tranquilo. Por una vez en tu vida. Ay, pero Consuelo. Bueno, ¿qué querí? Quiero que esa perra se muera de miedo, ¿ya? ¿Estás segura que nadie te vio? No, nadie me vio. Por favor, confía un poquito en mi talento. No quiero que hagas este tipo de tonteras, por favor, Consuelo. Esto no resuelve nada. Todo lo contrario, lo empeora. ¿Pero cómo? Yo pensé que me lo ibas a agradecer. Te agradezco mucho que te preocupes por mí. Pero no quiero que hagas estas cosas, por favor. Sí, pues Consuelo, imagínate, te meten presa después. Ay, ya, presa. Pero obvio que te pueden meter... ¿Qué le pasó ahí, papito? Me pegué. Tengo que hablar con la Julieta. ¿Nos dejan solos, por favor? Sí, lógico. Se entiende que lo que hablamos queda entre las tres, ¿no? ¿De qué hablaron? ¿Cómo que hablamos? Cosas de mujeres. Ay, mujeres. Ya, chau. Ay, mi hijita, por Dios. Su madre está desolada con esto de que el matrimonio se desarma. No sé. Me dice que va a hacer todo lo posible por revertir la situación. Sí lo sé, papá. Pero yo quiero que usted sepa que yo estoy con usted. Yo la voy a apoyar en todo lo que usted decida. Ay, no voy a esperar que Juan contrate un abogado. Yo voy a contratar a un experto en el tema para que este asunto se resuelva lo más rápido posible. Gracias, papá. Eso es justamente lo que necesito. Sí, sí. Estoy muy contento porque parece que por fin voy a poder recuperar a Julieta. A ver, Pedro. ¿Qué pasa si se reconcilian? ¿Has pensado en eso? Juan la ha tratado muy mal, así que... No, yo creo que ella no se merece un hombre como él. ¿Y tú crees que puedes hacerla feliz? Sí. Sí, estoy completamente seguro de eso. Ya. ¿Y qué pasa con ella? ¿Tú crees que Julieta te quiere? Me quiso mucho. O sea, yo creo que... que ella todavía me quiere, pero no es capaz de reconocerlo. Pero tu papá no dio quien tiró la piedra. No. Yo le inventé que podían haber sido unos niños que estaban jugando para no asustarla, pero aquí claramente hay dos posibilidades. O fue alguien de la familia de Julieta o uno de tus hermanos. Gaspar, por ejemplo. Por favor, el papá no sería capaz de hacer una cosa así. Por favor, sería capaz de eso y mucho más. ¿Qué te pasa a ti? Julieta se quiere separar. Yo hoy día fui a hablar con ella, pero no me dejaron verla. ¿Y por qué hiciste eso? Por ti. Quería ayudarte. Bueno, ya es poco de lo que se puede hacer. Acabo de recibir un mail de ella que me dice... Su papá ya se contactó con un abogado y él se va a hacer cargo de todo. Bueno, si ya está decidida sería mejor colaborar, ¿o no? Sí, sí, sé. Ya me ha gustado y él viene en camino. Oye, ¿y eso quiere decir que tengo una posibilidad? Paula, si dependiera de mí, yo no me separaría de ella. Todavía te sientes culpable. Hasta que ella no me diga que me perdonase. ¿Qué no me parece bien lo que estamos haciendo por consuelo? Tú vayas a vigilar y yo voy a hacer el trabajo sucio, ¿ya? Ya, pero si nos pillan. Ay, no seas cobarde, nana, no sepa qué te traje. No te vayas, que me asustó. Mira, nadie se ríe de una milla. Y menos una rubia. Oye, ¿qué están haciendo ahí? Yo creo que tenemos que hacer que Julieta no siga con todo esto. Tenemos que ayudar a Juan. Ah, claro. Así te quedas al camino despejado con Paula. Oye, ¿qué te pasa conmigo a ti? Si lo estás haciendo por eso, José, no me mientas. Bueno, a ver si lo estuviera haciendo por eso, ¿cuál es el problema? Me acuerdo perfectamente cuando dijiste que no teníamos que dejar que la llegada de Paula y su mamá nos dividiera. Yo no voy a seguir hablando contigo. Quiero que sepas que estoy muy decepcionado de ti, hermano. Me da lo mismo. No sabes cómo me sorprende lo poco que los conozco. Y ahora todos estamos mostrando las caras. No, 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 no. ¿Y eso? Sí. ¿Qué le pudo haber hecho? No sé. Pasaron la noche aquí. En esta casa. Les apedraron la casa. Después les rayaron un muro. Fue una forma de ayudarla. Y un descarado. Podría habernos preguntado primero. Bueno, por mí no hay problema. Fácil decirlo. Claro. Fue una forma de ayudarla. Nada más que eso. No exagere. Bueno, pero nosotros no tenemos por qué hacernos responsables de ella. Me da lo mismo. Es una noche. Se van hoy día. ¿Cuál es el problema? A mí no me da lo mismo. Me da lo mismo. Aunque sea un minuto. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón por interrumpir. Simplemente quería darte las gracias, Juan, por dejarnos dormir acá anoche. Sí. Porque aunque sean pesaditos, a veces pueden ser bien comprensivos y amorosos. Ay, se me había olvidado que yo adoro estos desayunos. Ay, qué rico. ¿Conéctal? ¿Tiene un hambre y una sed? Ven a bolsar, Marcelo. Permiso. Ay, qué rico. ¿Es idea mía o las señoritas llegaron a altas horas de la noche? ¿Nosotras? No, no hay que ver. Nos acostamos muy temprano. Yo estaba rajo. Oye, ¿pero qué es ese lenguaje, Consuelo? La pillo saliendo de noche y ustedes se las van a tener que ver conmigo. Muy bien. Señorita Julieta. Pero, Julieta, hola, mi amor. Usted tenía que descansar, Solcito. Sí, mamá, pero me siento bien. Pero si el médico le dijo que reposara, mi hijita. He decidido que no me voy a echar a morir después de lo que pasó. Señorita Julieta, yo le tenía la bandeja lista para llevársela arriba. ¿Qué hago? Voy a desayunar acá, Berta. Ah, ya. Entra de aquí. ¿Va? ¿Va? Sí. Toda la razón. Gracias. Mi amorcito, ¿y has pensado en lo del divorcio? Sí. Claro que he pensado, mamá. Pero no es algo de lo que quiero hablar ahora. Mi mamá y yo estamos asustados por lo que está pasando. Bueno, se lo merecen. A mí nadie me saca la cabeza que fuiste a estos guaditos, ¿ah? ¿Perdón? Oye, Juan, me parece increíble. Primero las echáis y después las traís de vuelta. Mira, con todo lo que le ha pasado a Julieta, creo que es una pésima idea que ellas estén acá. ¿Sabís que esta es mi casa? No tengo que dar explicaciones a nadie. No, igual nos debería haber dicho. Oye, esta casa es la casa de todos, Juan. A ver, perdón. Esta es la casa de la Paula. A ver, a ver. Esta casa es de nosotros todavía, señora. ¿Sabís que se me acabó el apetito? No, no. Esta es tu. Mamá, vámonos. Como esto, las puedes llevar tú después del pueblo, por favor. Sí, termino de arreglar aquí y voy. Sí, no, pero al tiro no, porque yo no me he tomado mi desayuno. No te preocupes, Juan, yo las llevo. Ay, ves, el chiquitito siempre es más morocho. Ya, y me como mi sanguchito y vamos. Señorita Julieta. Hola, Amador. Hola, pero qué gusto más grande verla por estos lares. Gracias. ¿Cómo ha estado? Mejor. Me alegro mucho. Vine a ver cómo estaba todo por aquí. ¿Le gustaría echarle una miradita a las fichas? Ya, por favor. Ya, pues yo se las voy a ir a buscar, ya. Gracias. Julieta. Pensé que te ibas a tomar más dientes de reposo. Me he sentido un poco mejor. Además, no vaya a estar mucho tiempo. Bueno, me alegro mucho que estés acá. Lo digo en serio. Voy a revisar las fichas. ¿Por qué no hablamos de lo que me dijiste ayer? Nosotros dos no tenemos nada de qué hablar. Ya le pedí a mi papá que me contactara con un abogado. Y ¿sabes qué? Te voy a pedir que nuestro trato de ahora en adelante sea solamente profesional. No me puedes pedir eso. Si no te gusta, échame. Yo no puedo creer lo que nos está pasando. Estoy segura que fue Gaspar el que nos rayó la casa. ¿Gaspar? ¿El novio de la Lupe? Perdone, pero yo creo que usted está equivocada. No. Tú no lo conoces como lo conozco yo. Y ese guapito ya ha demostrado de lo que es capaz. Es que yo vi a otras personas. ¿A quién viste, Rosa? Bueno, no estoy 100% segura porque ya estaba oscuro, pero eran las hijas de la señora Blanca. Las dos más chicas. ¿Las niñitas? ¿Tú estás segura que fueron mis niñitas? Una persona las vio. ¿Quién? La Rosa. Ay, linda, pero ¿cómo le vas a creer a esa roteca, pues? Ah, no sé, pues. A ver, niñita, ¿fueron ustedes sí o no? ¿Sí o no? Si no me dicen, yo voy a llamar a la policía. Sí, fuimos nosotros. Pero, niñita, por Dios, ¿por qué? Pues, Sergio, estas niñitas son unas bárbaras. A ver. ¿Pero por qué hicieron una cosa como esa? A ver, explíquense. Una idea mía, mamá, ya sí, yo la acompañé. Sí, es verdad, la Rosario me acompañó, mamá, fue idea mía. ¿Viste? Qué vergüenza, mamá, ¿qué voy a hacer contigo? Yo debería meter las presas a las dos, ¿eh? No, no, Sofía, por favor, yo no resisto un problema, mamá, te juro. Bueno, ya, entonces que las barbaritas se dejen de hacerle ceras. Cuidadito. Están castigadas a las dos de ahora en adelante. Pero, mamá, si fue por la Julieta. Esa no es la forma. Yo no crié un par de vándalas, un par de delincuentes. ¡Partieron! ¡Ya! 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 ¡Ya voy! ¡Partiste! Ya. Sobre todo lo que rayaron en la muralla. Muchas gracias. Paula, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. No te adelanta todo lo que está pasando. Quiero decir, ¿no te gustaría que las cosas fueran de otra manera? Por supuesto que me gustaría, pero no depende de mí, por lo que. En gran parte sí. Mira, créeme que a veces la vida es más compleja de lo que uno quisiera. ¿No será que nosotros la hacemos más compleja? Sí, puede ser, pero estoy segura que nadie quiere pasarlo mal en esto. Bueno, podríamos empezar por tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Estoy tratando. Paula, José se enamoró de ti. Yo pensé que era algo pasajero, pero me di cuenta que está enamorado hasta las patas. ¿Y es necesario que hablemos de esto ahora? Sí, es necesario. ¿Qué pasa si Juan se separa de Julieta? ¿Has pensado en eso? ¿Crees que José se va a quedar de brazos cruzados cuando te va con Juan? Ahí tiene su jugo, no sé, cosa suya. Miguel, cualquier cosa voy a estar en la cocina, tú me eches un gritito, ¿ya? Bueno, ¿y qué era lo que querías hablar conmigo? A ver, don Miguel, mire. A ver, yo quiero hacer las cosas bien, quiero... Quiero tratar de dejar de hacer la escena, ¿ah? Quiero tener un cambio radical en mi vida, ¿me entiendes? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, es que eso tiene que ver con su hija. ¿Con Julieta? Sí. Bueno, usted sabe lo que yo siento por ella, ¿cierto? Sí, también sé que eso pasó hace mucho tiempo. Mire, don Miguel, yo... Yo de verdad amo a Julieta. Y yo estoy dispuesto a hacer todo con tal de hacerla feliz. A ver, mira, don Miguel, yo... Voy a ser muy honesto con usted, ¿ya? Yo quiero estar con Julieta. Y voy a hacer lo que sea, pero lo que sea... Para reconquistarla. ¡Julieta! Hola. Hola. Qué bueno que volviste a trabajar. Gracias. ¿Cómo estáis? Mejor. ¿Sí? ¿Te habían dicho que este campo no es lo mismo sin ti? ¿Que se enfermaron muchos animales? No, nada grave. Nada comparado con lo que está pasando en la casa, por lo menos. ¿Qué está pasando? ¿No te contaron? ¿No? Sofía y Paula pasaron la noche en la casa. ¿Qué? Juan las trajo de nuevo a dormir aquí. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? Agotador, güey. Qué lástima que hayas tenido que venir por esto. Sí, yo pensé que Juan y Julieta estaban enamorados. ¿No hay alguna manera que se arreglen ellos dos? Bueno, esa es tu tarea. ¿Cómo? No te entiendo. Tú tienes que hablar con Juan. Él te escucha, confía en ti. Bueno, me encantaría ayudarlo. Tú tienes que hacer que Juan pare con este tema del divorcio. Porque ellos tienen que seguir juntos. Me alegra escucharte hablar así, hombre. Se nota que quieres mucho a tu hermano, ¿no? Mucho. Ya. Vamos, que le voy a pedir a Marta que te repare tu pieza. ¿Hace que te vas a encargar del divorcio de Juan? Bueno, para eso me llamó. Estuvo caso. Nadie me ha explicado a mí todavía los motivos de la separación. Adivina. ¿Qué? ¿Una mujer? Correcta la respuesta. Ay, mi Paulita se metió al medio y dejó la escoba. Mi hija es terrible. ¿La Paulita es la causa? Así es. ¿Qué te parece? ¿No te parece divertido? No, no. Pero en ese sentido se parece mucho a su madre. Ay, ya. No digas esas cosas. Oye, Sofía. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos vamos a ver? Bueno, si te quedas unos días vamos a tener la oportunidad. Eso sí, Gustavo. Con mucha discreción. Por supuesto. Supe. Hola. Hola. ¿Estás enojado conmigo? Pero tú eres el que está enojado conmigo, po. No, yo no estoy enojado contigo. ¿Cómo manejar contigo si te amo tanto? Yo también te amo, pero de repente te volvís como raro, como loco. Ya, perdona. Perdona. Ya, te perdono. Pero es que no me gusta que habléis mal de mi mamá. Y que hagáis cosas raras, como tirarle el auto encima a la señora. Ya, 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 ya. ¿Me perdoné? Sí, te perdono. No me gusta estar enojado contigo. Te amo. Oye, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir donde una clienta. Me digo súper bien con los cosméticos. ¿En serio? Sí. ¿Te llevo? ¿Ya no te molesta que venda cosméticos? No, si querías hacerlo, lo así, mamá. Ya, mamá. Oye, después nos damos una vueltita por ahí solito. Bueno. Bueno, ¿me quedó claro entonces? Sí, patrón. Acuérdense que eso tiene que salir a más tardar pasado mañana. Sí, patrón. ¿Ya? Vaya nomás. ¿Qué pasa? Supe que Julita volvió la pega. Sí, pero por un rato, mamá. No es bueno que vuelva a trabajar tan rápido después de lo que le pasó. ¿Cómo estáis con ella? ¿A qué te gusta si sabes que nos vamos a separar? Mira, Juan, yo sé que estoy pasando por un momento complicado, pero... Pero no te voy a mentir. ¿Qué querés, Pedro? Mira, yo sé que me pediste que me alejara de Julieta. Pero no voy a dejar pasar esta oportunidad. Yo quiero estar con ella, Juan. Y voy a hacer lo que sea para lograrlo. Ya me voy, ya, Amador. Ya nomás, pues. Oiga, señorita Julieta. Un gusto tenerla de vuelta por aquí, pues. Muchas gracias, Amador. De nada. Que esté bien. Chao. Julieta. Ayer fui a tu casa, pero no me dejaron verte. ¿Podemos hablar las dos un poco? No quiero hablar contigo. Es que necesito pedirte perdón por lo que pasó. ¿Me vas a decir que estás arrepentida de haberte metido con Juan? Siento mucho que hayas perdido a tu hijo. De verdad me imagino lo terrible que debe ser para ti. No sabes lo que se siente. No tienes idea. Juan está muy mal. Se siente culpable. Veo que siguen en contacto, qué bueno. Fue un accidente, Julieta, por favor. ¿Sabes qué? De verdad no quiero seguir hablando contigo. Te tratando de hablar en buena contigo, por favor. ¿En buena? Por favor. Yo fui muy paciente y no me sirvió de nada. Mira, quiero que te quede clara una cosa. No porque ahora yo vaya a separarme de Juan. Las cosas van a ser fáciles para ustedes dos. Estás amenazando. Tómalo como Quinas. Te vas a arrepentir de haberte metido entre él y yo. Te juro que te vas a arrepentir.